Salay. Salay. amor, prefiero morirme, tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar, dime que yo he fallado, si nada te ha faltado, dime dime que yo he Dime por qué, quieres marcharte El amor, es cosa de dos corazones, no me dejes solo No te vayas mi amor Romántico Unirrojas Felices Por siempre Llora corazón, llora Si tú me dejas amor, me corto las venas, si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado, si nada te ha faltado, dime dime por qué, quieres marcharte Tanto insistes en irte, pues lárgate Antes tú valías la pena, ahora ya me das pena Salay Salay Felices Felices Por siempre Felices 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 Amor mío, no soy perfecto, pero por ti algo es importante Agradece por lo que tienes, pero nunca te conformes Felices, por ti Si te fallé mujer, compréndeme por favor Si te engañé mi amor, perdóname por favor Este cariño es tuyo, yo solo tuyo Este mi amor es tuyo, yo solo para ti Este cariño es tuyo, yo solo tuyo Este mi amor es tuyo, yo solo para ti Para la fraternidad Salad y Triwipa La Paz Bolivia En todo el mundo Este cariño es tuyo, yo solo tuyo Este mi amor es tuyo, yo solo para ti Este cariño es tuyo, yo solo tuyo Este mi amor es tuyo, yo solo para ti Yepa Yepa Riquito Salad Felices Por siempre Por siempre tu corazón Para ti corazón Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres dejarlo Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres dejarlo Cuando más lejos Más te pienso Pero cuando más te pienso Más cerca te siento ¡Epa! Me saca un corazón Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres dejarlo Y así se baila Y así se baila En todo el mundo Te regalo mi corazón Sal, 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 sal Te regalo mi corazón Si quieres tomarlo Si quieres llévatelo Si no quieres llévatelo Si no quieres dejarlo Si no quieres dejarlo Sal, 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 sal Sal, 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 sal DJ, sal, 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 sal DJ, Wilson, Alboquera Willy Rojas Felices Por siempre Ojos de fuego Boquita de caramelo Cuando caminas Siento yo desayé Ay, 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 amor Mujer como tu amor Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas Todos se espiran por mí Y siento celos Cuando tú ríes conmigo Vas, vaya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Lo mejor que ha llegado a mi vida Eres tú Tú Y simplemente tú De amor Eita Riquita Saray Willy Rojas Felices Por siempre Ojos de fuego Boquita de caramelo Cuando caminas Siento yo desayé Ay, 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 amor Mujer como tu amor Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas Todos se espiran por mí Y siento celos Cuando tú ríes conmigo Vas, vaya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Eso Y ahora está mi gente Hermosa de cuñada Vamos a bailar Este nuevo estilo Esta primicia Y un corazón musical Riquito Saray El maestro Willy Rojas Y ahora está la cervecita Salud, salud Bailamos y gocemos Esta canción Para todos los corazones enamorados Así como Willy Rojas Así como yo Y cantemos y bailamos Ya no soporto A esa basura Si decías La noche que llegué Un poquito Con copa ¿Cómo dice? Que mis hijos Lloraban despiertos ¿Ay qué será de mis hijos? Porque siempre que yo llego Solo tú me restos ¿Cómo dice? Te puedo dejar Me puedo marchar ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué te harán mis hijos? ¿Cómo dice? Te puedo dejar Me puedo marchar ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué te harán mis hijos? ¿Y ahora qué dice? De verdad Piénsalo De verdad Piénsalo Piénsalo chiquita No me trates a ¿Qué te harán mis hijos? Te prometo Yo puedo cambiar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí A veces la vida es así Nadie es perfecto en esta vida De los errores Ya más soporto Esa basura Así decías La noche que llegué Un poquito Con copas Y mis hijos Lloraban despiertos Porque siempre, Porque siempre que yo llego ¿Qué? No me trates así, prometo yo puedo cambiar Te puedo dejar, me puedo marchar ¿Pero qué? ¿Pero qué serás de mis hijos? Te puedo dejar, me puedo marchar ¿Pero qué? ¿Pero qué serás de mis hijos? De verdad, piénsalo, de verdad, piénsalo No me trates así, prometo yo puedo cambiar Mayores Si sabes que todo tiene solución en esta vida Oh, Willy Rojas Riquitos online, riquitos online Eso tenía dos, Willy Rojas Eso tenía dos, con sentimiento y cariño Canciones inspiradas en el amor romántico DJ Wilson Almoguera ¡Qué buena!